Música Un saludo, buenas tardes. Ya conocemos la extensa programación cultural del proyecto Camina. Hasta diciembre se van a desarrollar más de 40 actividades en 20 espacios diferentes del casco histórico. Es el fruto del trabajo de los seis laboratorios liderados por gestores culturales como la EMA o Cuber Producciones y el apoyo decidido de las asociaciones como la Guajira, Clás y Jazz, Indanza, A Toda Vela, La Oficina o Amigos de la Alcazaba. Habrá cine, música, teatro o arte urbano. Todo para llenar de vida los distintos barrios de La Chanca, Pescadería, La Almedina y el Casco Histórico. A esta parte cultural hay que sumar otras actuaciones del proyecto Camina, como la ampliación del Museo de Doña Paquita o la rehabilitación del antiguo cine Catiusca. Todas las actividades culturales se pueden consultar ya en la página web almeriacamina.es. El resultado final es una programación con más de 40 actividades que se van a desarrollar en casi una veintena de espacios de la ciudad radicado eminentemente en el casco histórico. Desde el Parque Nicolás Almerón al Conjunto Monumental de la Alcazaba, pasando por la Plaza Pavía, el Centro Andaluz de la Fotografía, la Plaza de la Catedral, el Mercado Central, la Sede de la UNED, el Mesón Gitano, la Asociación Cultural La Guajira. Y segunda jornada de Fruiga Atraction en IFEMA Madrid, la feria agroalimentaria más importante de España y una de las más importantes del mundo, que ya está a pleno rendimiento y que se ha convertido en punto de encuentro para los operadores ortoafrutícolas, lo que convierte en un foro de visita obligada en un momento comercial clave de cara a la planificación de las campañas. La alcaldesa de Almería ha afirmado esta mañana sentirse muy orgullosa de que el ayuntamiento sea muchas veces la primera puerta a la que tocan los agricultores. Además, hoy la Feria Internacional Fruiga Atraction ha contado con la visita de la consejera de Agricultura, Aguas y Desarrollo Rural, la almeriense Carmen Crespo. Nos amplía la información en directo nuestra compañera Chelo Rodríguez. Muy buenas tardes, Chelo. Buenas tardes, Rafa. Pues éxito absoluto el de este Fruit Atraction en esta segunda jornada. Ya podemos hablar de cientos, de miles de relaciones comerciales ya pactadas. Son muchas las innovaciones tecnológicas, biológicas que se han ido presentando a través de charlas, a través de jornadas, a través de talleres. Y muchísimo el apoyo institucional a esta decimoquinta edición de Fruit Atraction. Precisamente la Junta de Andalucía ha sido hoy protagonista en este pabellón 9 dedicado solo a nuestra región. Ella ha dado a conocer la nueva marca andaluza de calidad y de garantía alimentaria. Se llama Gustos del Sur. Y a ellas han adherido las primeras empresas andaluzas. Entre ellas, cuatro almerienses, Vicasol, Biosabor, Casi y Única Group. Esta mañana se han entregado esas primeras adhesiones y también ya se puede hacer balance. Precisamente el balance de lo que llevamos de feria se ha hecho cargo de nuestro concejal de Agricultura, Juan José Ura. La verdad es que en este segundo día de Fruit Atraction, la verdad es que estamos viviendo un ambiente muy positivo por parte de la empresa. Es verdad que estamos visitando todos los stands de todas las empresas comercializadoras y empresas auxiliares que se han dirigido aquí. Y bueno, lo que nos traslada es algo muy positivo. Es decir, que se está viendo muchísimo movimiento dentro de los stands. Están llegando a bastantes acuerdos. Y bueno, el objetivo que se persigue por parte de todas estas empresas cuando se dirigen a esta feria, una feria internacional que ya es todo un referente en la agricultura mundial. Tras siete meses de trabajo ya conocemos la extensa programación cultural del proyecto Camina. Hasta el mes de diciembre se van a desarrollar 40 actividades en 20 espacios de la chanca pescadería, la almedina y el casco histórico. A finales de febrero se constituían los seis laboratorios culturales del programa Camina, grupo de trabajo liderados por gestores como la Fundación de Arte Ibañeco Sentino, la EMA o Cuber Producciones. A su vez con el respaldo de asociaciones como Amigos de la Alcazaba, la Guajira, Clasillas o la Oficina. Tras casi siete meses de trabajo ya tenemos la programación cultural completa. Hasta diciembre se van a desarrollar más de 40 actividades en 20 espacios diferentes de barrios almerienses como la chanca pescadería, la almedina o el casco histórico. Con más de 40 actividades que se van a desarrollar en casi una veintena de espacios de la ciudad radicado eminentemente en el casco histórico. Desde el Parque Nicolás Almerón al Conjunto Monumental de la Alcazaba, pasando por la Plaza Pavía, el Centro Andaluz de la Fotografía, la Plaza de la Catedral, el Mercado Central, la Sede de la UNED, el Mesón Gitano, la Asociación Cultural La Guajira. A esta parte cultural hay que sumar otras actuaciones del proyecto Camina, como la ampliación del Museo Doña Paquita o la rehabilitación del antiguo cine Catiusca, un proyecto global que cuenta con un presupuesto de 5,4 millones con financiación europea del 80%. La línea de inversión, como ha podido ser la ampliación del Museo Doña Paquita o el proyecto que tenemos ahora en licitación, se va a adjudicar en unas semanas, si no es en día, la obra del Catiusca. Esta programación cultural que busca dotar de vida a los barrios de la chanca pescadería, la Almerina o el Casco Histórico, cuenta con una inversión de 230.000 euros. Por cierto, todas las actividades culturales se pueden consultar en la página web almeriacamina.es. Una programación que es fruto de meses de trabajo de los gestores culturales y las asociaciones implicadas. Una iniciativa innovadora y basada en la colaboración de prácticamente todo el mundo de la cultura en la capital almeriense. Una acción innovadora por primera vez en Almería, donde se crea esta programación cultural desde Almería para Almería y por Almería, en la que la innovación ha sido la colaboración de las entidades, asociaciones, fundaciones almerienses con los socios del proyecto Camina y por primera vez se han generado estos proyectos de una manera cooperativa y colaborativa, siempre pensando en los objetivos del proyecto. Como nos ha dicho la concejal Ana, hay un QR donde podéis encontrar todas las acciones que se han programado. Uno de los gestores culturales de Camina, Almería, es Cuberproducciones, que ha explicado cómo van a ser sus dos proyectos que van a poner y van a buscar poner en valor parte de la identidad almeriense. Uno se llama Luz Puerto y Mediterráneo, será un espectáculo teatral, corporal y performático que, como yo siempre explico, narra la historia de Almería desde el punto de vista del pueblo, desde los romanos hasta la actualidad, pero no desde los grandes libros de historia, sino desde el punto de vista del pueblo, de los barrios. El otro proyecto que traemos es un cortometraje que se llama Las Tres Medinas, que narra la amistad de un par de amigas a través de la historia más antigua almeriense o narra la historia antigua almeriense a través de la amistad de dos amigas. En este segundo día de Fruit Attraction, la alcaldesa de la ciudad de Almería, María del Mar Vázquez, ha afirmado que esta fera internacional demuestra cada edición que el campo almeriense marca el paso de la agricultura mundial. La primera deal señala además sentirse muy orgullosa de que sea el Ayuntamiento de Almería muchas veces la primera puerta a la que tocan todos los agricultores. Fruit Attraction es un gran escaparate para la agricultura, como lo evidencian sus espectaculares cifras. Alrededor de 2.000 empresas expositoras de 56 países distribuidas en nueve pabellones, 58.000 metros cuadrados de exposición con más de 90.000 potenciales clientes de más de 135 países que buscan las últimas tendencias en la industria de las frutas y verduras para rentabilizar su negocio. Pero al margen de los números hay un hecho que cada año es más evidente, y es que a juicio de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, el campo almeriense marca el paso de la agricultura mundial, tanto por estar a la vanguardia de investigación, innovación o digitalización, como por la excelencia, sostenibilidad, seguridad alimentaria y sabor de sus productos. Así lo ha podido constatar la regidora almeriense en cada uno de los stands de los alrededor de 60 empresas locales que participan en la mayor feria hortofrutícola de Europa, a la que Vázquez ha acudido junto al concejal de Aguas, Zonas Verdes y Agricultura del Ayuntamiento de Almería, Juanjo Segura. La verdad es que en este segundo día de Fruya Tresión, la verdad es que estamos viviendo un ambiente muy positivo por parte de la empresa, es verdad que estamos visitando todos los stands de todas las empresas comercializadoras y empresas auxiliares que se han dirigido aquí, y bueno, lo que nos traslada es algo muy positivo, es decir, que se está viendo muchísimo movimiento dentro de los stands, están llegando a bastantes acuerdos, y bueno, es el objetivo que se persigue por parte de todas estas empresas cuando se dirigen a esta feria, una feria internacional que ya es todo un referente en la agricultura mundial. El consistorio almeriense acude a esta feria internacional para arropar, como no pudiera ser de otra manera, en este inicio de campaña, a agricultores y a empresas comercializadoras que una temporada más se enfrentan a precios bajos en origen, competencia de slayer de terceros países, incremento de hasta un 30% en los costes de producción, los virus o la sequía. Como decimos, segunda jornada de Fruya Traction con el protagonismo total de la Junta Andalucía, que ha aprovechado esta cita para presentar al mundo gusto del sur, la nueva marca de calidad que ha lanzado la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural y que cuenta con el aval de la Unión Europea. El objetivo de esta iniciativa es el de poner en valor el sector agroalimentario y pesquero andaluz, atendiendo las exigencias de los consumidores actuales y promocionar los productos andaluces. No en vano, nuestra tierra es líder en exportaciones del sector agroalimentario, que representa el 12% del PIB de la región y el 10% del empleo. Unas cifras en las que además Almería es líder absoluto en España en exportación de hortualizas. De ahí que entre las primeras empresas del gusto del sur haya cuatro organizaciones almerienses. Precisamente nuestra compañera Chelo Rodríguez está ya con la consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, que nos cuenta más sobre gusto del sur. Buenas tardes de nuevo, Chelo. Buenas tardes, Rafa. Bueno, pues hoy ha sido un día de puesta de largo para la nueva marca Gusto del Sur, marca andaluza que ya cuenta con el aval de la Unión Europea a la que se han adherido varias empresas andaluzas, entre ellas empresas almerienses. Tenemos con nosotros a la consejera de Agricultura, Carmen Crespo. Muy buenas tardes, Mari Carmen. Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Tenemos la alegría de tener cuatro empresas almerienses, ¿verdad?, ya adheridas a esta marca. ¿Qué implica ello? Porque son siempre los primeros para todos. Sale la marca Gusto del Sur de Europa y los primeros que se ponen en marcha son los almerienses, porque son empresas con mucha visión, lo tienen claro, la innovación, la sostenibilidad, y por lo tanto quieren pertenecer a una marca de calidad que está certificada por Europa. Y eso para mí es un orgullo y una satisfacción. Y en estos momentos también que identifica la huella hídrica menor, que es lo que ahora mismo los europeos, los consumidores necesitan, que se certifique por parte de las instituciones que estamos vendiendo un producto de calidad, con sostenibilidad, que aporta salud, y que realmente está utilizando poca agua, una suficiencia hídrica muy concreta, ¿no?, y 20 veces menor que otros productos. Precisamente ese ha sido el mensaje que hoy ha querido trasladar a los consumidores europeos. Lo comentaba en su intervención, ¿no? Dos mensajes claros, la utilización del agua y también la economía circular. Efectivamente, el agua regenerada ya está inyectada al sistema, las vamos a ir haciendo crecer y por lo tanto van a poder llevar lo que es el sello de calidad circular en nuestros productos y a partir de ahí, adicionalmente, necesitamos también que los consumidores europeos lo vean, lo visualicen y vean cómo son los productos de más calidad del mundo, los que alimentamos, con mucha sostenibilidad, mucha salud, y aparte de eso, con una huella hídrica muchísimo menor con economía circular. Pues, consejera, muchísimas gracias por atender a Interalmería Televisión. Bueno, pues continuamos aquí en Fruit Attraction, en esta decimoquinta edición, que se está revelando todo un éxito en sus relaciones comerciales y en todos los acuerdos que se están cerrando. Muchísimas gracias, Chelo, por el trabajo que has llevado a cabo durante estas dos jornadas en Fruit Attraction. Y seguimos nosotros hablando del sector agrario almeriense, que es sin duda el protagonista de esta feria. Desde la cooperativa Agrícola Casi, su propio presidente nos explicaba hoy el motivo de su estancia en la feria y de los retos a los que se enfrenta el sector. Nosotros nos conocen, pero ponernos cara, conocer también a los clientes que aún no tenemos cara puesta, que se sientan en su familia, los socios que nos visitan que estén en su casa, que es su casa, siempre hemos dicho que la casa es una familia, y bueno, pues sentirnos a gusto con ellos y ellos con nosotros y que los demás nos conozcan. Los retos que te encuentras este año, sobre todo, tenemos la competencia que los países del centro de Europa este año van a cultivar. Marruecos también, si no le afecta nada, pues también estará muy fuerte en la competición. Tenemos que apostar por el tomate de sabor para poder luchar contra las demás variedades y es nuestra apuesta, el tomate de sabor que tenga viaje, que tenga consistencia, pero que llegue bien a las casas y se pueda saborear. También el presidente de Única, Pepe Martínez Portero, presente en la feria, ha mostrado su optimismo por este inicio de campaña agrícola y espera que sea bueno para la agricultura almeriense. Nunca hemos tenido unos precios maravillosamente altos, nunca los hemos tenido. Lo que sí tenemos altos y no maravillosos son los costes, los costes sí los tenemos altos. No me preocupa que en el mes de septiembre, octubre, esté el pepino un poco barato, no me preocupa, porque hay todavía producto holandés, que es nuestro gran competidor, no me preocupa. Lo que sí me preocupa son las enfermedades, los virus y todo eso sí me preocupa bastante. Creo que saldremos, yo soy bastante optimista. Por último de la feria les contamos que desde la Diputación Provincial de Almería, su diputado de promoción agroalimentaria, Carlos Sánchez, se felicita en esta segunda jornada de la feria por el esfuerzo y generosidad existente en la marca Sabores Almería, desde donde empresas grandes ayudan a empresas pequeñas de la provincia almeriense. Seguimos en Fruit Attraction apoyando al sector de la agroalimentación de Almería, que es el sector más importante y vital de nuestra provincia y lo hacemos de la mano de Sabores Almería apoyando a nuestra empresa. Estamos muy contentos del crecimiento, de la unión que hay entre la marca Sabores Almería y esas grandes empresas que pertenecen a nuestra marca agroalimentaria. Y además lo hacemos con esfuerzo, lo hacemos con calidad y también lo hacemos con solidaridad, porque aquí se juntan empresas que son muy grandes, que facturan cientos de millones de euros, pero también empresas pequeñitas donde un solo artesano hace queso todas las mañanas. Esa es la solidaridad también de Sabores Almería, el apoyo de los grandes que ayudan a los pequeños, los que tiran del carro, que al fin y al cabo es Almería, el esfuerzo y la generosidad. El próximo domingo 8 de octubre en el Parque de las Armadrabillas junto al Club de Mar se va a celebrar el segundo concurso nacional de cortadores de jamón profesional. Una edición más en el mundo de este producto español reconocido internacionalmente, que mirará a nuestra ciudad para vivir una cita única en la que van a competir nueve profesionales de este arte, que es cortar un jamón ibérico. Una cita que tendrá un fin benéfico, ya que todo lo que se recaude irá destinado a la asociación Arenas del Bonsul, de atención a menores con parálisis cerebral. Habrá conciertos en directo, monólogos, sorteos y, cómo no, se podrá degustar el jamón ibérico que los cortadores vayan sacando. Una cita que se celebrará en el Parque de la Armadrabillas el próximo domingo 8 de octubre desde las 12 de la mañana hasta las 7 de la tarde aproximadamente. Con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que tiene lugar el 6 de octubre, se realizará desde las 10 y media una carrera de niños que sufren esta patología. Desde todo el territorio nacional vienen 9 concursantes seleccionados para luchar por esta clasificación para la final del Campeonato de España Lorca 2024. Ante la próxima aprobación de la Ordenanza de Mercadillos, el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Almería ha criticado que llega con casi 4 años de retraso. La concejal socialista, Lidia Compadre, asegura que desde el año 2018 no se ha podido conceder nuevas licencias en los mercadillos. Es que la ordenanza de mercadillos lleva casi 4 años de retraso, lo que ha supuesto que primero no se hayan podido conceder licencias en todo este tiempo, llevan sin conceder licencias desde el año 2018 y segundo que los mercadillos cada vez tengan menos puestos y algunos estén decayendo como es el ejemplo de la Plaza Pavía, que hay muchas vacantes. Por eso se va a llevar a pleno la aprobación definitiva de la ordenanza. Los sindicatos, comisiones, obreras y UGT exigen al Servicio Andaluz de Salud la actualización de las bolsas de trabajo, bolsas que llevan sin baremar, se aseguran desde el año 2021, lo que está dejando fuera de ellas a los profesionales que quieran acceder después de terminar su formación y quienes tienen nuevos méritos que añadir para mejorar su puntuación en el baremo. Los sindicatos aseguran que se está incumpliendo el pacto de bolsas alcanzado en el año 2017 y que, además, se quiere cambiar la normativa del baremo sin negociar. De hecho, no rechazan esta opción, pero piden que este cambio sea pausado y consensuado con los representantes de los trabajadores. Nosotros trabajamos actualizando la bolsa anualmente, es decir, que cada año deben de salir, deben entrar los nuevos trabajadores e ir subiendo de posición los que han hecho méritos para ello y eso hace muchísimo tiempo que no se hace. Hay bolsas como, por ejemplo, la de Cerralda donde hay más de 30.000 personas apuntadas en bolsa y yo no sé si decirte que más de 15.000 no han podido ni acceder. Llevamos desde el 2021 que no se ha actualizado absolutamente nada, con lo cual hay mucha gente que no está trabajando por culpa de no actualizar esos cortes de bolsa. La administración amenaza con sacar un tipo de baremo con el que no estamos tampoco muy de acuerdo y lo que necesitamos es que se actualice ya para que gente que está con posibilidades de trabajar que pueda trabajar. A partir de la próxima semana arranca la campaña de vacunación de gripe y COVID con el objetivo de proteger a la población andaluza de riesgo ante el inicio de la temporada de otoño e invierno. Desde Salud recomiendan ya vacunarse y esperar superar el 70% de la población vacunada que se alcanzó en el año 2022. Hemos bajado la edad de vacunación de la gripe de los 65 a los 60 años esa es la principal novedad que tenemos respecto al año pasado por eso hemos pedido más vacunas de las dos cosas y sobre todo empezamos a partir del día 9 de octubre en personas que están en residencias de mayores y en personas en residencias de discapacidad en las personas de más de 85 años en profesionales sanitarios y profesionales sociosanitarios en este tipo de residencias de la misma forma que estamos haciendo para la gripe en el calendario vacunal de los niños de 6 a 59 meses. Nos vamos ahora hasta Terque donde se ha cortado el abastecimiento de agua al detectar arsénico en ella en unas analíticas periódicas efectuadas por el propio ayuntamiento. Desde Salud explican que es una medida cautelar y que el suministro se restablecerá cuando se eliminen los índices perjudiciales. Ahora mismo es una medida de precaución sanitaria. Entonces lo que estamos haciendo es suspender todo el tema del abastecimiento ya lo sabe el alcalde por una serie de índices paramétricos que hasta que no vuelvan a la normalidad se recomienda no consumir ese agua y no utilizarla y sobre todo utilizar un agua alternativa. Por tanto en el momento en que los parámetros vuelvan a la normalidad automáticamente se levantará esta prohibición. Ese parámetro que está elevado se está investigando por qué pero sobre todo lo que estamos intentando es quitarlo es un arsénico que puede aparecer el arsénico que puede aparecer por una percolación para algún tipo de ya de roca. El Museo de Arte Doña Paquita acoge la exposición El Reino de Almería de Andrés Vázquez de Sola Hasta el próximo 28 de enero del año 2024 podrá contemplarse esta muestra compuesta por un total de 23 obras de este artista. El Museo de Arte Doña Paquita acoge desde el pasado viernes una nueva exposición en su Sala B un total de 25 obras del artista Andrés Vázquez de Sola que podrán ser contempladas hasta el próximo 28 de enero de 2024. El Concejal de Turismo Comunicaciones y Promoción de la Ciudad Joaquín Pérez de la Blanca ha inaugurado esta muestra acompañado del director del Museo Juan Manuel Martín la comisaria de la exposición Angélica Carmenate y el propio artista El día ha asegurado que estamos ante una nueva exposición que nos trae la Fundación Artibáñez Cosentino en colaboración con el propio ayuntamiento. Una muestra que comprende 25 obras realizadas en acrílico sobre tela y que plasman una serie de personajes que tienen relación en la historia de Almería. Para mí es un verdadero placer venir a esta muestra que desde luego será bastante educativa y didáctica especialmente para los más pequeños. Me gustaría también destacar que como en otras ocasiones se va a editar un catálogo digital compuesta por 75 páginas que comprenderán tanto imágenes como textos del propio autor. Por su parte el director del museo Juan Manuel Martín ha relatado que Vázquez de Sola es un artista que con muy pocos años entró en contacto con las artes prácticas a través de Luis Ortega Brú. Luego estudió Bellas Artes con Gabriel Morcillo y definitivamente se decidió por la carrera periodística donde desarrolló su trabajo en la especialidad de dibujo satírico. Hablar de Vázquez de Sola es hablar de uno de los grandes mitos vivos aún del humorismo gráfico y literario español. Un artista que ha trabajado para las mejores publicaciones europeas y españolas y que tenemos la fortuna de que desde el año 85 se dedica a hacer este tipo de caricatura una caricatura muy especial no destinada a la prensa sino destinada a las salas de exposiciones y bueno nos regala esta obra tan colorida y tan sugerente. El autor de la obra por último ha indicado que ha hecho esta exposición porque hay muchos almerienses que tal vez no conozcan a algunos almerienses importantes y dignos de ser conocidos y admirados. Pues lo que pueden ver es una versión de su Almería simplemente conocer mejor a Almería que a quienes han creado Almería a quienes han hecho Almería a quienes han conseguido que Almería esté en el mapa porque son ellos los que han hecho Almería y sobre todo hay unos que son menos conocidos para los almerienses pero que tienen que ser lo más y Agustín Gómez Arco es uno de los grandes escritores universales universales y seguramente en Almería lo conoce muy poca gente. Hay que recordar que desde el pasado domingo 1 de octubre al igual que el resto de los espacios museísticos de nuestra red el horario será el de invierno de 10 y media a 1 y media y de 5 a 8 cerrando los lunes y abriendo los domingos solo en horario de mañana como es habitual. Pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.intralmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora y como siempre con toda la información deportiva.